Oscar Iván Zuluaga renunció al Centro Democrático. Reconocemos el sentimiento y la indignación de nuestros militantes y de muchos colombianos. El excandidato presidencial tomó la decisión de desvincularse del partido político para afrontar el proceso legal que lo involucra en el caso de corrupción de Odebrecht. El escándalo de Odebrecht volvió a tomar fuerza en los últimos días, luego de que fueran revelados una serie de audios que involucran al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. El anterior contexto generó diferentes reacciones, incluyendo la del mismo Zuluaga, que se anticipó a cualquier novedad y tomó la decisión de renunciar al partido Centro Democrático, movimiento al que estaba vinculado hace varios años. Luego de que Zuluaga expresara sus motivos para dar el paso al costado, el partido Centro Democrático aceptó la renuncia, además de resaltar que entendían la reacción de todos los colombianos ante el escándalo que puso en tela de juicio del proceso de transparencia para llegar a la presidencia en el año 2014. Como consecuencia de hechos que son de público conocimiento, el doctor Óscar Iván Zuluaga ha denunciado al Centro Democrático. Aceptamos su decisión y reconocemos el sentimiento y la indignación de nuestros militantes y de muchos colombianos ante lo sucedido, señaló el Centro Democrático. Ante todo este contexto que genera consternación dentro del partido, el Centro Democrático destacó que la situación se está afrontando a cabalidad, resaltando que según el movimiento, el expresidente Álvaro Uribe dio detalles sobre la problemática a profundidad, pero solo de lo que se tenía conocimiento preliminarmente. El partido afronta esta situación tan compleja con total interés. Nuestro líder, el presidente Álvaro Uribe Vélez, expresó claramente los hechos hasta donde conocimos, expresó el partido. Si bien durante los años en que se ha desarrollado este escándalo de corrupción, el Centro Democrático ha puesto todo sobre la mesa para defender a Zuluaga. Con el avance de este caso y los audios conocidos, el partido político resaltó que ahora le corresponde a la justicia dictaminar la culpabilidad de los responsables y responder con medidas con el fin de que la ciudadanía recupere la confianza. Incluso el movimiento del expresidente Álvaro Uribe destacó que las respectivas investigaciones permitirán esclarecer no solo el movimiento de caja en las elecciones 2014, sino también en 2018, cuando fue elegido Iván Duque, y ahora en 2022 tras la designación de Gustavo Petro. Para bien de nuestra democracia, hoy más que nunca la justicia tiene la responsabilidad con los colombianos de clarificar todas las dudas y los gravísimos cuestionamientos que recaen sobre la financiación de las campañas presidenciales de 2014-2018 y la actual de 2022. Es importante tener en cuenta que Zuluaga está señalado por los delitos de parcialidad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular y deberá asistir a audiencia el 10 de julio en la que también será juzgado su hijo.